Estándar de Lieja de Bélgica tiene el objetivo de continuar con su camino rumbo a la fase de grupos de la Champions League y este martes visitará al Ajax de Ámsterdam en la arena Johan Cruyff. En duelo de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones, el equipo belga, donde milita el mexicano Guillermo Ochoa, va por la victoria que les permita participar. En el cotejo de ida celebrado en el Estadio Maureen des France, en territorio belga, Estándar de Lieja evitó la derrota al empatar 2-2 en el último minuto. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.